La pelota para Borges, porque para Guillermo rebota, le quedó para Cayetano, quiso rematar pero desde muy lejos, de todas formas le queda la pelota para Facundo y va a Cerro Largo, Facundo para el Pato, entrega el medio para Cayetano, quien por el otro lado, no aparece nadie, ahora si, el pase largo para Hamilton que recibe abierto por derecha contra la raya, atrás la pide Montero, le pega Pereira pero mal, prácticamente hizo un centro para que despeje Fernández, Fernández tocando la pelota para Cruz Masia, mano a mano con Brasil, le gana Mauro, Mauro entregando la pelota para Facundo, Facundo espalda de los agueros para Guillermo, va hasta el fondo, se frena Guillermo, al medio lo tiene Facundo, y pensé que sacaba remate, le quedó para la de palo, abrió por derecha, le va a pegar Pereira, le pegó de zurda, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! Brazos de Pereira, Hamilton, le pegó de zurda contra pierna que no es hábil para él, y se la cambió de palo a García, no hay dos sin tres, se había salvado dos oportunidades, el arco de García en la tercera, Hamilton, a los siete minutos, Acaba de poner la apertura Gana Cerro Largo 1 a 0 Y el premio para uno de los futbolistas más regulares Que ha tenido el equipo de la Char En lo que va del campeonato, que viene Pero que bien Facundo Rodríguez por izquierda Vino al medio, se la tocó hacia atrás No le quedó para su pierna hábil Se la tocó hacia atrás como decía para Hamilton Hamilton la amagó, tirar de derecha La cambió para el azul y sacó un disparo Impresionante, abajo Inatajable, era más en el comienzo El equipo visitante Merecida victoria parcial A los 7 minutos, repito, Hamilton Pereira Que ya había probado en el primer tiempo Adentro ya, cobrar gana Cerro Largo, ahora el córner Que está favoreciendo al equipo, patas blancas Se van todos a buscar el cocaso Para poner igualdad Informa, crédito y efectivo al toque Primer gol del volante de Cerro Largo En este campeonato uruguayo 14 presencias, 1046 minutos En cancha para Pereira Con la segunda jugada consecutiva Atrás el tiro de esquina Despeja Cerro Largo Va Enzo, arriba, exige Gana Enzo Enzo para Facundo Son tres contra uno Arranca Cerro Largo Y no tiene al segundo Va Facundo Por el medio la pide Guillermo Viene para Guillermo No tiene más, no tiene más, no tiene más De Cerro Largo Apareció Guillermo Pero qué bueno lo de Enzo Enzo donde arranca todo esto En una pelota donde le costaba Cerro Largo Apareció Enzo ganando arriba con golpe de cabeza Se le entrega al Facundo Facundo por izquierda Hasta el fondo eran tres contra uno Espera que llegue a la marca y lo deja A Guillermo Solo Frente al arco Para que exactamente a los 23 minutos Guillermo May poniera Ponga el segundo Ponga el segundo Para mí a esta altura Liquidarlo Gana Cerro Largo Dos a cero El manual perfecto De cómo hay que terminar un contragolpe Cómo hay que empezarlo Y cómo hay que finalizarlo Primero el esfuerzo de Enzo Que va arriba Se la saca para Facundo Rodríguez Que está haciendo un partidazo Anticipa Se la lleva Cinco contra uno Mal balance defensivo Solamente un hombre defendiendo Eran cinco jugadores con camiseta celeste Que llegaban para definir Bien Facundo Rodríguez Podía haberse la entregado a cualquiera Se la dio a May May cambió de pierna Remató abajo Un gol importante En un tramo medular Trascendente Crucial del partido Que puede encaminar Al equipo de Arachana A una nueva victoria Precisamente Acá de visitante en el Branco ¡Vamos, Rodrigo! Informa Qué décil Efectivo al toque Fue el cuarto gol de Guillermo May En este campeonato uruguayo Once presencias Para el media punta Surgido en Nacional 769 minutos en cancha La pelota recién el pato Viene por izquierda Al centro Al medio ¡Está, está, 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 está! ¡Gol! ¡Guillermo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo Otra vez el pato Apareció formidable Por izquierda Al centro Al medio Alguien la tocó En el primer caño Cruza la pelota Todo el área Y May por detrás De todo Para marcar Guillermo A los 41 minutos El tercero Para Cerro Largo El segundo En su cosecha personal ¡Golía Cerro Largo Aquí en el sur!